Buenas, bienvenidos a un probando. Estoy en pijama, así que no me vais a ver hoy. Voy a probar tahini. Hacía tiempo que quería cogerlo en Mercadona. Seguro que es más malo que si lo hubiera comprado en una herboristería, eso no hay duda. Y bueno, para quien no lo conozca, esto está hecho de semillas de sésamo. Es muy calórico, tiene muchas grasas, supuestamente la mayor parte poliinsaturadas, 30 gramos, las monoinsaturadas 25 y las saturadas 10. Así que supuestamente no sería tan malo como aparenta, pero tampoco hay que abusar ni mucho menos de algo como esto. Hay que conservar un lugar seco, o sea, esto no hay que meterlo a la nevera. Y tampoco, aunque sea tipo casi como si fuera una mantequilla, no deberíamos usarlo en platos calientes. Al menos yo por unos vídeos de nutrición que he visto, esto no debería usarse para cocinar cosas calientes. Es casi como una mantequilla. Se puede usar, como voy a hacer yo, para untar en una rebanada, se puede poner encima unos dátiles. Se puede también mezclar con la leche o con alguna bebida de soja o de avena. También en plan energético, hacer barritas de proteínas. También para hacer humus, eso de garbanzo. Galletas, fruta al horno. En fin, en principio, yo lo que he visto por ahí, que lo que no debe de hacerse es usarse como tipo mantequilla para hacer nada en plan casi frito. Entonces, a ver, ya veis que está muy líquido. Esto es el natural, el bueno, bueno. No sería tan líquido. Yo voy a ponerme aquí una tostada esta. Y creo que esto es un producto indio, como he dicho, a base de semillas de sésamo. Y voy a probarlo. Primero voy a probarlo solo. Creo que huele un poco. A ver, acabo de probarlo un poquito, muy poquito. Voy a probarlo un poco más. Muy mal por probarlo con un cuchillo más grosero. A ver, ¿a qué sabe esto? Huele un poco, casi como si fuera cacahuete. Crema de esa de cacahuete. Es muy, muy pastoso. Madre mía. Se me pagan los dientes casi. Esto no vale nada. Así solo no vale nada. Y menos este. Ya entiendo por qué siempre que iba estaba todo lleno. Bueno, no sé. Ya os digo, una cosa muy pastosa. Muy grasienta, ya la habéis visto. Con un poco de toque, como si fuera crema de cacahuete. Yo he comido crema de cacahuete buena. Y está muy buena. Pero también tiene mucha caloría. Y esto ya os digo, un sabor parecido, muy pastoso. Al menos, tal como lo he probado yo, para nada voy a volverlo a comprar. Pero en fin, si alguien estaba con la duda de ver cómo era esto el de Mercadona al menos, ya veis que no sé si por la temperatura o porque tiene poca calidad. Está muy líquido. Y luego pues ya habéis visto que es pura grasa. Que tengáis buena semana y hasta otro.